...y finalmente el presidente de la población y los docentes del sector por esta zona de Cangallo el licenciado Emilio Román Fernández, felicitaciones y a toda la delegación que nos acompaña, personal administrativo personal docente también la municipalidad distrital de María Palado de Berido y él también presente desde el día de hoy los residentes de María Palado de Berido y de Ayacucho les felicito a todos ustedes por estar presentes el día de hoy en nuestra plaza mayor nacionalidades indígenas del Perú por ahí fundada el 5 de mayo o el 5 de marzo del 2006 en Huamanga y ante el altar de la patria los insigne representantes de gloriosos ejércitos de Perú herederas de María Palado de Berido entre la juventud que viste en uniformes sagrados de la patria en la ciudadana que el cumplimiento de la ley se encuentra aceptando sus servicios dentro de las fuerzas armadas entonces discípulosajitos de las fuerzas armadas de la matriz para de Buttigieg inspirados por la libertad y progreso. ¡Gracias! 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 ¡Chalpipas, chingachinico de Ruripota! ¡Nosotras somos descendientes de María Parado de Vellido! ¡Mujeres aguerridas, compatientes, luchadoras! ¡Viva María Parado de Vellido! ¡Viva! ¡Compañía María Parado de Vellido! ¡Achacar saludos! ¡Compañía María Parado de Vellido! ¡Viva María Parado de Vellido! ¡Atención! ¡A la izquierda! ¡Izquierda! ¡Viva María Parado de Vellido! 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 ¡A la cual contribuyó a la independencia con su lucha tenaz y su lealtad hacia nosotros! ¡Nos invocan a recordar a nuestra hermana paisana María Parado de Vellido! Quien es el símbolo de esta mujer valerosa, esa mujer que siente por su pueblo. María Parado de Vellido es una de las figuras femeninas que ha sido referente para muchísimas luchas por los derechos de las mujeres. La discusión del ejército realiza al pueblo de Quintamallari el 29 de marzo de 1822. ¡Viva María Parado de Vellido! ¡Viva María Parado de Vellido! En la institución 985 conducida por su promotor el profesor Victoriano Chahuaraquilla. Posteriormente a pedido de los alumnos se convierte en el instituto superior tecnológico María Parado de Vellido que fue creado. Provincial de Cagallo con su alcalde Pavel Vellido Miranda. Y le acompaña la congresista virtual, Tania Pariona. ¡Felicitaciones a esta bonita delegación!